Senadores, insisto, hablamos muchísimo del proyecto Hambre Cero y con razón, por supuesto, es un tema muy importante, porque más allá de lo que va a financiar, que suponemos va a cumplir la norma, que tenemos que creer que va a cumplir la norma, también hablamos mucho de lo que se desfinancia con este proyecto. Pero en medio de esto, que llamó la atención, porque hubo protestas, porque hubo marchas, porque hubo muchas manifestaciones, metieron también un tema bastante delicado, con el cual, según esta mayoría oficialista de la Cámara de Senadores, devolvieron los fueros a senadores que están siendo investigados, que están imputados además en la justicia. Así que vamos a hablar de eso, y para hablar de eso, ya lo tenemos aquí como invitado al doctor Luis Lescano Claude, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches a todos, a la audiencia, un cordial saludo, y estamos a disposición. Doctor, esto, hay un nombre, hoy arrancamos por eso, si no sabíamos llamarle contra desafuero, aforar, le estábamos buscando algún término para buscar, cómo llamar a esto que pasó hoy en la Cámara de Senadores. Bueno, verdaderamente es algo que en doctrina no tiene una denominación. Por lo menos en los últimos 50 años, pero como mínimo, no ha ocurrido una cosa similar a esta. Es decir, que se le restituyan los fueros a senadores que fueron privados de esos fueros. Es la primera vez, yo nunca escuché esto, ni tampoco me había imaginado como posibilidad de que se pudiera hacer una cosa como esta. La Cámara, en este caso la Cámara de Senadores, al dar el desafuero, lo que hace es autorizar a que uno de sus miembros pueda ser sometido a un proceso penal. Pero esa autorización es ya para todo el proceso penal. No está sujeta esa autorización a la posibilidad de que se desdiga la Cámara de Senadores, como ocurrió en este caso, porque si uno acepta que en este momento se le pueda restituir los fueros, uno podría incluso pensar que un proceso penal que avance totalmente hasta antes de la sentencia podría también, se podría también revertir esa privación de la inmunidad de proceso penal, que significa el desafuero. Se podría hacer también, eso se podría desarrollar, por ejemplo, totalmente un juicio oral, totalmente, y luego la Cámara dice, bueno, revemos nuestra autorización para que uno de nuestros miembros sea sometido a proceso penal. ¿Esto es lo que se llama conspirar contra la seguridad jurídica, doctor, que pueden tener por ese lado? Sí, aquí evidentemente no se tiene por una parte seguridad jurídica, por otra parte, esto es un acto de absoluta desconsideración hacia el Poder Judicial, es una burla al Poder Judicial. La Cámara de Senadores, al otorgar el desafuero, lo que dijo, en palabra sencilla, es estamos de acuerdo con que uno de nuestros integrantes sea sometido a proceso penal. Pero a todo, a todo lo que significa el proceso penal. El legislador ya queda a cargo de la justicia ordinaria, de la justicia penal, de un juez, de un tribunal de sentencia, y su desvinculación se tiene que dar de la forma que prevé el Código Procesal Penal. Pero no así como lo ha hecho la Cámara de Senadores. Es un principio, no sé si se aplica a este caso, le pregunto, doctor, es un principio que una vez que se cerró, digamos, una etapa, no se puede volver atrás. ¿Se puede entender de esa manera esto? Bueno, yo diría que la autorización, el desafuero, en términos sencillos, significa que la Cámara autoriza que uno de sus miembros sea sometido a un proceso penal. Porque en principio, por la inmunidad de proceso penal que tienen todos los legisladores, no pueden ser llevados a un proceso directamente. La Cámara tiene que autorizar, y esa autorización se materializa por medio del desafuero. Y esa decisión es una decisión definitiva. No se puede volver atrás. Uno no puede pensar que la Cámara de Senadores dicta una resolución y luego revoca su resolución. Pero también, en otros casos, quizá la situación sería aún más absurda. Había hablado yo, por ejemplo, del caso en que la Cámara da un acuerdo, por ejemplo, para la designación de un funcionario, para un embajador. Por ejemplo, la Cámara de Senadores tiene que dar su acuerdo para que el presidente pueda nombrar a un embajador. La Cámara de Senadores, luego, no puede decir, después de cierto tiempo, no estamos de acuerdo con ese acuerdo que dimos. Pero podría ser también, respecto de otros casos de mayor peso, por ejemplo, el caso del fiscal general del Estado, para que el presidente pueda nombrar al fiscal general del Estado, se necesita el acuerdo de la Cámara de Senadores. Una vez que la Cámara de Senadores da ese acuerdo, ya es algo definitivo. No puede decir, anulamos la resolución en virtud de la cual dimos el acuerdo, y entonces el nombramiento queda sin sustento, cae ese nombramiento. Es una cosa diferente, está aquí señalando, a lo que constituye todo este problema del cual estamos hablando. Pero yo creo que se puede apreciar claramente que la Cámara de Senadores no puede estar dictando resoluciones y luego reviendo sus resoluciones en cualquier caso. Además, eso también es importante. No está prevista esta facultad de la Cámara de Senadores, de ambas cámaras, de poder revertir el desafuero que se haya otorgado. La Constitución lo que concede es la facultad de dar el desafuero, es decir, de privar a uno de sus miembros de la inmunidad de proceso. Doctor, ¿se aplica acá, porque escuché que dijo gente eso, ese principio de derecho administrativo, que no se puede hacer aquello que no está expresamente permitido? Sí, se puede sostener también eso. Lo que está establecido en la Constitución es la facultad de cada una, de cualquiera de las cámaras, de otorgar el desafuero a pedido de un juez. Tampoco es cualquiera el que pide el desafuero, sino que es un juez penal. Esa facultad está prevista en la Constitución. Esto que la Cámara de Senadores ha hecho, creo que esta tarde, es algo verdaderamente, es una muestra de una cuestión antojadiza, una cuestión absolutamente arbitraria. ¿Autoritaria te parece? Una actitud de soberbia, le podemos hacer lo que queremos porque tenemos los votos. Eso es lo que trasluce una medida de este tipo. Es verdaderamente un ejemplo claro de un proceder absolutamente arbitrario. Doctor, además, para desaforar, ¿es necesaria la mayoría absoluta, calificada? Es mayoría de dos tercios, o sea, dos tercios de los presentes. Dos tercios. 45 son 30, pero dependiendo de la cantidad. Si están los 45, sí, serían 30 votos. Pero si están menos, esa cantidad también va a ser menor. ¿Qué puede pasar en ese sentido? Porque algunas personas interpretan que esto ya suspendería los procesos. ¿Qué hace un magistrado ante esta situación que parece... Bueno, es novedosa en ese sentido, porque realmente no hay antecedentes. No hay antecedentes. Ese es un dato importante de que no hay antecedentes. Y realmente, esa es una pregunta. ¿Qué hace el magistrado? ¿Qué va a notificar ahora? ¿Qué hace? Porque supuestamente con esta, si tomamos como válida esta resolución de la Cámara de Senadores, eso significa que estos tres senadores recuperan su inmunidad de proceso. Lo cual significa que el proceso no puede avanzar. Pero claro, estoy diciendo en el caso de que tomemos como válida esta resolución, que en mi opinión es absolutamente arbitraria, inconstitucional. El juez, yo creo que habría que ver qué actitud tienen, particularmente, el Ministerio Público. Yo creo que el Ministerio Público... Ah, la pelota está ahí. Sí, yo creo que tendría que plantear una acción de inconstitucionalidad contra la resolución desde la Cámara de Senadores. Este es un tema de orden público, ¿eh? Sí, y la parte interviniente, ¿verdad? En un caso penal, yo creo que en todos, en cuanto a estos tres senadores, es el Ministerio Público, no se trata de un delito de acción penal, no se trata, ¿verdad?, de delitos de acción penal privada, sino que son delitos de acción penal pública en que tiene intervención el Ministerio Público y el Ministerio Público, yo creo que tendría que plantear una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la Cámara de Senadores. La autorización que se dio cuando se concedió el desafuero es una autorización para que se lo someta a proceso penal a todo lo largo del proceso penal, en todo lo que, en todas las circunstancias que comprende un juicio penal. O sea, si eso ya sale una vez que un senador ha sido privado de su fuero, se le ha dado el desafuero, ya queda en manos de la justicia ordinaria. Está sometido a un proceso por todo lo que significa ese proceso. Es decir, no es que se pueda luego revocar, sino que ese senador va a quedar desvinculado o puede quedar desvinculado del proceso penal, pero en la forma que prevé el Código Procesal Penal. Doctor, tenemos que hacer una pausa. Si nos puede aguantar un ratito, por favor. Ahora, el tema es el siguiente. Presidente, para jueces y para fiscales, con el jurado de juiciamiento del magistrado, ¿cómo está? Se puede pensar en independencia, le queremos preguntar por eso, pero vamos a hacer un breve corte nosotros para seguir hablando de esto. ¿Qué pasaba hoy? Reiteramos, porque es inaudito, en la Cámara de Senadores le devolvieron, dicen que lo fueron a tres senadores que estaban siendo investigados. Por la vez, Carlos Claudio, justamente de lo que pasaba en la tarde de hoy y un poco del futuro. Doctor, agradeciéndole de vuelta la presidencia. Ahora, ¿se desvirtuó el tema de los fueros en el sentido de... ¿Realmente son los fueros para la actividad parlamentaria o hay que entender que también dan inmunidad para otros delitos? ¿O posibles delitos? Bueno, la inmunidad de proceso, es decir, las tres inmunidades están establecidas en beneficio de las cámaras, para que las cámaras puedan funcionar correctamente, en forma independiente. No están establecidas en beneficio de cada uno de los legisladores. Por ejemplo, la inmunidad de proceso, que rige para cualquier tipo de hechos funibles, lo que el fundamento de esa inmunidad de proceso es de que no se puedan fraguar, fraguar procesos y por ese medio sacar... Sacar a un parlamentario, someterlo a un proceso, dictar, por ejemplo, prisión preventiva, después condenarlo, y de esa manera se lo saca de en medio. Lo que se busca es que no se manipule a las cámaras, en este caso, por ejemplo, en el caso de procesos judiciales, inventando causas, fraguando causas... O sea, una protección para evitar que yo me vaya y le denuncie al senador por estafa o lo que sea, y que avance un juicio que he inventado. Sí. Es uno de los fuegos. Lo que se busca es que la Cámara funcione en forma regular, sin inconvenientes, pueda reunirse, por una parte formar quórum y reunirse, y por otra parte que no se altere la voluntad de la Cámara. Es decir, la voluntad de una Cámara se forma por medio de la votación, y que no se pueda, no se intente alterar esa votación. A veces, la cantidad de votos es muy, muy pareja, y si uno, por ejemplo, inventara dos, tres juicios, y con eso separara a dos, tres senadores, a lo mejor se altera la voluntad de la Cámara, el sentido del voto en las cámaras. ¿Puede construir una mayoría o destruir una mayoría? Eso, eso mismo. ¿Ese es el principio para eso? Para eso están todas las inmunidades, siempre en beneficio de la Cámara, en particular la inmunidad de proceso, pero no es, digamos, algo para proteger a los senadores y diputados individualmente. No es un privilegio que se les da, es una forma de impunidad de legisladores, sino proteger el regular funcionamiento de las cámaras. Ahora, estábamos hablando, yo le he preguntado por esto antes también, con el jurado de enjuiciamiento, ¿cómo está? ¿Se puede pensar que los jueces o fiscales tienen libertad de acción realmente cuando se trata del poder político, doctor? Bueno, el jurado de enjuiciamiento de magistrados ha tenido, pero varios cuestionamientos, desde hace tiempo ha tenido muchos cuestionamientos. Por un funcionamiento que yo creo irregular. Por ejemplo, el jurado ha llevado, ha enjuiciado a magistrados de primera instancia sobre la base de su fallo, de la sentencia que dictó en primera instancia, cuando todavía esa sentencia puede ser objeto de recursos, se puede apelar. No está firme. Esa no está firme, esa sentencia. Y muchas veces el jurado ha enjuiciado a magistrados de primera instancia sobre la base de un fallo que no está firme. Entonces, el tribunal de apelación, después cuando se promueve un recurso de apelación, está pendiente de lo que dijo el jurado. O sea, el jurado se convertía en un tribunal de apelación cuando lo propio es que el caso vaya efectivamente a un tribunal de apelación que sea el que decida si la sentencia de primera instancia es correcta o no. Bueno, y después también en los últimos tiempos, yo creo que ha habido una injerencia política ya demasiado marcada. El escándalo de González Ager. Bueno, también ese tipo de irregularidades, esa utilización del caso González Ager, quizás sea el más claro, en cuanto a utilización del jurado de enjuiciamiento como forma de manipular a fiscales, porque también tiene competencias sobre fiscales, manipular, presionar a fiscales, presionar a jueces de primera instancia, a miembros de tribunales de apelación. Pero creo que el caso de González Ager es el caso más claro de utilización del jurado en una forma irregular y con esa finalidad. ¿Se equivocó la constitución en este tema de crear esta institución o nos equivocamos luego nosotros, digamos, al aplicar esta institución, doctor? Ya para ir terminando, por ejemplo. Bueno, yo fui convencional constituyente y creo que si uno habla de error, yo diría esa composición del jurado de enjuiciamiento con dos senadores y dos diputados, sobre ocho, sobre un total de ocho integrantes. Creo que es mucho tener cuatro integrantes que tienen un origen político partida. ¿Que pueden responder a un mismo sector? Sí, y a lo mejor responden a un mismo sector. Con cuatro, de acuerdo con el reglamento del jurado de enjuiciamiento, ya pueden paralizar, por ejemplo, un enjuiciamiento. El jurado de enjuiciamiento ha incurrido en errores en el sentido, por ejemplo, de condenar a fiscales o a jueces cuando no debía hacerlo. Y también, por el otro lado, absolver a jueces y fiscales cuando debía condenarlos. Hemos tenido casos. Y quizá este último caso de esta fiscal que se le dio un apercibimiento cuando había pruebas categóricas de un mal desempeño de funciones. ¿El caso Cantero? El caso de una fiscala. Ah, ok. El caso de Mario Ferreiro. Correcto. Sí, ese caso. Allí había pruebas categóricas de un mal desempeño de funciones. Y el jurado dio una... dio la sanción más leve. Doctor, simplemente para terminar, y perdón a los compañeros creo que ya nos están apurando, finalmente esto estaría en manos del fiscal general, volviendo al tema del nuevo fuero, o no sé cómo llamarlo, estaría en manos para usted del fiscal general del Estado ahora. Yo creo que esta supuesta restitución de la inmunidad de proceso, yo creo que el Ministerio Público tendría que plantear una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la Cámara de Senadores. Doctor, gracias por su tiempo. Queríamos compartir esto también antes de irnos a la pausa, a ver si podemos ver la lista de quiénes son los que serían beneficiados por esto. Uno de los casos es el de Rico Galeano. El Senado fue desaforado en el 20 de julio del 2023 en una causa por asociación criminal y lavado de dinero. La Fiscalía cree que este señor cobraba plata que proviene del tráfico de cocaína, ni más ni menos. Hernán Rivas, el 15 de febrero, tras ser investigado por un presunto título falso. Lo de presunto es una elegancia nomás que le ponemos nosotros porque creo que nadie en el Paraguay cree que este señor sea abogado ni bachiller. ¿Y el siguiente? A ver el otro. Rafael Filizola desaforado el 25 de octubre en un caso de perjuicio al Estado de 1.200 millones de Guarani. Es para ir cerrando nomás nuestra participación con el doctor Lescano. Gracias, doctor. Le extendemos la invitación para otro momento para seguir charlando. Gracias por la invitación y un saludo cordial a la audiencia. Un breve, breve pausa y ya hablemos enseguida con más de Puntos de Vista.